En Chile tener un pasaporte es un lujo, vale casi 90.000 pesos y dura 5 años. En muchos países el pasaporte dura 10 años y vale 2 tercios menos. Propongo una mejora para el bolsillo de los chilenos, considerando además que entre el año 90, incluso hasta el 2014, se aumentó un 140% la cantidad de residentes que salen fuera de Chile. Pasamos de 1.300.000 pasajeros a más de 3 millones y tantos de residentes que salen fuera de Chile. Entonces, ¿qué propongo? ¿Cómo mejora? Para afectar directamente el bolsillo de los chilenos y que el pasaporte no sea un lujo. Que bajemos el precio a 60.000 pesos, pero una mejora aún más concreta, que el pasaporte en vez de durar 5 años, dure 10 años, como en Estados Unidos, como en España, como en Francia. Y que valga menos. A mi juicio, lo que necesitamos es abrir las puertas. No cerrarla. Por eso propongo esta mejora de algo que parece menor, pero es muy importante para muchos chilenos. Que el pasaporte no sea un lujo.